En la incruciada de un viejo querer, estoy amarrada muriendo de sed En la incruciada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que no ¿Quién tiene derecho? No me importa nada, tiene que estar en acecho, me tiene ganada De noche en silencio me entrego a morir, pensando en el otro deseo ¡Ay, ay, ay! Viví que te vas a mí Que te vuelve llora y por no decirte que pienso en el otro, me vuelvo la boca Él como decía, deja de verme feliz Y al otro se piensa que porque me acosa me hace sufrir Y en la incruciada de este duble amor Los dos se equivocan Porque la engañada Sigo, siento yo Alguien que está mirando, debo de decirle que le estoy amando, pero es imposible Y ahora que ya no amo, le confesaré que aunque esté en sus manos, no vivo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? Dice que te vuelves loca y por no decirle que pienso en el otro, me vuelvo la boca El pobreza deja de verme feliz Se lo otro se piensa que porque me acosa me hace sufrir Y en la incruciada de este duble amor, los dos se equivocan porque la engañada sigo, sigo, sigo siendo yo. ¿Qué me pasa, dices? Pero, pero es que estás ciego, no es que por otro, me muero, me muero. Déjame en silencio, no preguntes nada, ya no tengo un puesto para seguir callada. ¿Qué me pasa, dices? Que me vuelvo loca y por no decirte que pienso en el otro, me muero la boca. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, dices? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa?